Queridos niñitos, amiguitos míos, ahora les voy a contar el cuentecito de la boda del piojo y la pulga. El piojo y la pulga se van a casar y no se han casado por falta de maíz. Tirolo, tiro, tiro, lirolero, tirolo, tiro, tiro, lirola, responde el gorgojo desde su maizal. Hágase la boda, voy a continuar. Tirolo, tiro, tiro, lirolero, tirolo, tiro, tiro, lirola. Tirolo, tiro, tiro, lirolero, tirolo, tiro, tiro, lirola. Bendito sea el cielo que todos tenemos, pero los padrinos, ¿dónde agarraremos? Tirolo, tiro, tiro, lirolero, tirolo, tirolo, tiro, lirola. Responde el ratón, desde el ratonal. Hágase la boda, voy a paginar. Tirolo, tiro, tiro, lirolero, tirolo, tiro, tiro, lirola. Tirolo, tiro, tiro, lirolero, tirolo, tiro, tiro, lirola. El piojo y la pulga se van a casar, les pregunta el padre si saben rezar. Tirolo, tiro, tiro, lirolero, tirolo, tirolo, tiro, lirola. Salta la pulga que se desatina. Llega en una en agua, yo se me matina. Tirolo, tiro, tiro, lirolero, tirolo, tiro, tiro, lirola. Tirolo, tiro, tiro, lirolero, tirolo, tiro, 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 lirola. Se acabó la boda y hubo mucho vino, se soltó el gatito y se comió el madrino. Tirolo, tiro, tiro, lirolero, tirolo, tirolo, tiro, tiro, lirola. En la madrugada cuando el sol salió. No hubo ni un changuito que no se rascó. Tirolo, tiro, tiro, lirolero, tirolo, tiro, tiro, lirola. Tirolo, tiro, tiro, lirolero, tirolo, tiro, 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 lirola.